Janine Añez, acusada por el caso golpe de estado 2, ya fue notificada para el inicio de juicio para este 6 de junio, que se llevará adelante de manera virtual y presencial. Y ahora, tres y media aproximadamente de la tarde, nos han notificado con el cerramiento de audiencia. Sin embargo, como decíamos, estamos viendo los recursos a interponer porque existe todavía la respuesta que viene por parte de una constitución más. En horas de la tarde de esta jornada, Añez recibió la notificación por medio de sus abogados. Sin embargo, estos insisten que debe resolverse una complementación y enmienda ante el rechazo del decurso de inconstitucionalidad presentado por Añez. Asimismo, la acusada presentó una cesación a la detención preventiva dentro del mismo proceso, que deberá ser resuelto en los próximos días.